El corrido ocupa Arcaína el 80. A ver, ahora sí, los voy a bufear. Ah, la verga, ¿ya tan rápido? Ya, porque este bot no me gusta. No. ¿Por qué, William? ¿Qué hace o qué? Eh... Tú entra. Ahorita, ahorita vas a ver. Yo voy. Con él entra antes de que se me queden los botes. Ok, voy, voy, voy. Nada más. Ya voy. Oh, ¿Mimética? ¿Llama Mimética? Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Ok, chicos, no es el señor de la hoguera. Este no es el señor del Onix, ¿eh? La mierda es real. Pero no para mi llama. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. ¿No sería esa magia? Esa...ese A Shock Guard. Oh, no. 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 Oh, my goodness. Se está estirando. Gross. ojojojo ojojojo eh, currense bien otro bien otro, bien otro doble es partida doble? es doble jornada? bueno ojojo verga wey ¡Pinche, lagartija gorda! William, ¿exactamente qué es este vato? Es un prepuciano. Un prepuciano. ¡Cármese a la verga! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Perdón! 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 ¡Oh, shit! Ahí está. Háganle el... ¡Poise! ¡Rómpele poise, tío! ¡Oh! ¡Me atrapó! ¡Me atrapó! ¡Va a rodar! ¡Va a rodar! ¡Va a rodar! ¡No voy! ¡Alguien cúrame! ¡Don Cangrejo! ¡Don Cangrejo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí got it, ahí got it! ¡Oye! ¡No mames! ¡Ah, cuidado! ¡Cuidado! ¡Magia Ricarda! ¡Otra vez Magia Ricarda! ¡Hala madre! ¡Oye! ¿Tiene invencibilidad o qué? ¡Oh, shit! ¡Vamos a morir, tío! ¡Oh, mira! ¿Por qué dices eso? ¿Por qué dices eso? Voy a... Sí, porque ya también tené poca vida. ¡No mames! ¡Déjame curarme! ¡Oh! ¡No mames! ¡No te mames! ¡No! ¡No puede ser, güey! ¡No puede ser! ¡El maldito mantecoso me mató, güey! ¡Te mató el mantecoso! ¡No te mames! ¡El mantecas! ¡Pinche mantecadas, güey! ¡A ver! ¡Vamos otra vez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Del nascar de uno al diez! ¡Qué tan difícil es esto! ¡No es! ¡No debería ser tanto! ¡No, verdad! ¡And yet! ¡We are fucked! ¡Nieh! ¡En mi defensa yo ya lo maté en mi mundo! ¡Ya, right! ¡Ya lo mío! ¡Sí, bueno! ¡Por eso estaré aquí, güey! ¡Y mira! ¡Me voy a dar una manta a los accesorios! ¡Oye! ¡Pero estuvo muy raro, güey! Porque le estaba golpe y golpe y como que mi espada lo atravesaba. O sea, no... No conectó realmente un buen golpe. Se me hizo muy raro. ¿Tiene frames? Tiene... ¿Te faltan dips? ¡No! Bueno... Bueno, o sea, sí. Seguro. Seguro me faltan dips, pero... Es que... Es que no usaste el rayo lucario. No, y me aventó una pinche llama ahí que... me empezó a bajar vida. Ah, sí. Me gusta hacer eso. Espérate, ya vi un pequeñito problema con mi build. Ah, ok. ¿Eh? No estaba haciendo... ni cerca de daño... de lo que esperaba hacer... porque se me olvidó mejor el arma. ¡Oh, William! ¡Oh, William! Se está pegando con un arma nivel 5. ¡William! ¡William! ¡Wow! Y le estaba pegando y yo decía como que le hago poco daño, ¿no? Pero ya... Mira... Yo diría... ¿Usted no está muerto? Yo diría tremendo error de Noob. Pero... Le pegué un caracol de camino y le hice como 500. Dije 500. Yo pego de 3000 como que 500. No, ya la subí al 25. No, ya la subí al 25. No, mi magia también no le hizo mucho... ¿Y eso qué es la magia de mi cámara? No, no, no. Ya la tomo al 25. Ahorita le voy a romper la cara. Bueno, vamos a... A ver, ahora sí. La linterna. Ahora sí. ¿Estás seguro? La primera... Era bait, era test. Era experimento social. Era experimento social. Era experimento social. Güey, esta cosa... Esta cosa nos... Literalmente, si no fue por el invasor, fue por el pinche mantecosillo. Que se me olvidó mejorar el arma. No, porque se te mejoró... No mejoraste el arma, güey. Iba con el arma a nivel 0. O a nivel 5 creo que la tenía. No, ya ahora sí. No, pero yo creo que... Como ya tiene un rato que no uso mi build de mago, como que sí fui medio greedy con las magias. Oye, y David luego, luego... Vamos a morir. Es que conté que vamos a morir es que yo tenía una pizcachita de vida y ya no tenía curación. Oye, eso de que se pone a rodar, ¿cómo lo esquivas, güey? Porque... Rezándole al de arriba. Ah, no, güey. O sea, rueda como en círculos. Quédate como adentro del eje, como donde rueda. ¿Adentro? O sea, rueda como sobre un eje. Quédate como dentro del eje y no te puede alcanzar porque no puede... Jálate... Jálate, David. ...modar tanto. Bueno. Round 2. Aquí, pues... Bueno, ya valió verga. Aquí... ¿Te mueres con la caída? No, ¿verdad? No. 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 De hecho, ¿cómo con un caracol? Con un caracuri. Ahora sí. ¿Por qué pego de 500? Ya pego uno de 3000. Ya eso es... Está bien. Ahora sí, ya es justo. Vamos, vamos, vamos. ¡Ah, samurai! ¿Está por ahí? No, está aquí atrás, ¿no? El caracol está. Bien. Ahí está. Papá de caracol. ¡Eh! De hecho, lo que dice es... What a very good move. ¿Caracoles? Ya sé. What a very good move. What a very good move. Lo que le sigue después de eso, no sé qué diga. Yo digo que dice... Ubi, 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 guanana. Vale. Yo digo que dice eso, así es. Así es. Ya, ya. Ya me lo puse. A la verga, pinche willy. Ahora sí. Es personal esto, ¿no? Sí. Eh, ya vamos a llegar. Pero la de huevos con aceite sí dice eso. No, la de huevos con aceite no dice eso. Lástima. A ver, ahora sí. Vámonos. Y una, y dos... Vámonos con aceite. Vámonos. ¿Listos? Vámonos. Vámonos. Ay, ¿me hubiera puesto Sepuku en una daga? Ya, William. Tú, tú fucking late. Ya, William. Ya, William. Vamos a hablar bleed ahora. Ahora sí. ¡Oh, no! Ya, ya, ya. Ya se está viendo. ¡Venga! ¡Vamos! ¡My son, bitch! ¡No! ¡No! ¡La madre, wey! No se puede cortar la animación de... de la Sparrickart. ¡Viste a la perca! ¡Déjame! ¡Va al fuego! ¡Va al fuego! ¡Va al fuego! ¡Ya mejor! ¡Se estira! ¡Ah, la verga! ¡El vato es Gumbi, wey! ¡El vato es Gumbi! ¡Ya! ¡Ya! ¡Sí, sí! ¡Ah! 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 Killing fatso Killing es mantequitas Oh la verga la verga que pedo con esto wey La llama No tienen que que te quedas En donde esta el fuego Tu no mames Cuidado No no Oye ya deja de rodar hijo de puta No te ma... ¿Que es eso wey? ¿Fue un bot? No es sin ruedas ¿Es un bot o no te va? Yes Hola a ver si Pero daño un perro No mames no es justo wey No le vas a poner nada No te preocupes ya viene lo ultimo A ver el ultimo ¿Como que el ultimo? Que final Que final No Let's go Te digo que el tercero fue el mas dificil no? El tercero definitivamente fue el mas dificil Y el tercero definitivamente fue el mas dificil